14 de agosto, día de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. ¿Qué es la violencia sexual en el contexto educativo? Son las violencias contra niñas, niños y adolescentes, que se dan o conocen en las unidades de atención del sistema educativo, se presentan entre los miembros de la comunidad educativa. En Ecuador es indispensable repensar la educación desde casa, el sistema educativo y los medios de comunicación en donde se siguen reproduciendo diferentes patrones. ¿Sabías que la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 19 señala que la obligación del Estado es proteger a los niños contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Seguiremos conmemorando. ...también que nos ayuden a graficar esta lucha contra la violencia. ...la fecha del 14 de agosto para erradicar toda la violencia sexual en las aguas. Ok chicos, no hay que olvidar. Buenas tardes, mi nombre está el señor García Simona y voy a hablar sobre el tema, voy a hablar sobre el tema de protección contra las violencias sexuales en las aguas. Las instituciones educativas deben tomar como prioridad prevenir el abuso sexual. Las escuelas deben descontar con unas distintas instancias y o profesionales, o más especiales profesionales, que apoya emocionalmente a los adultos, porque no están compañeras en las instituciones. ...la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración pasada y una variedad de tipos de coacción, desde la sensación y la intimidación a la fuerza física. Gracias. ... 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